El Centro de Cudi Desarrollo Infantil, ubicado en San Siro del General, funciona con unos 40 pequeños, aunque la capacidad de lugar es para prácticamente el doble de niños. La vicealcaldesa Magda Méndez dijo que no entienden por qué no se permite el ingreso de más menores, si se cuenta con toda la infraestructura necesaria para ello. Cudi ha sido todo un dilema, toda una historia, ha sido crónico y de todas las cosas mejora y se desmejora, pero gracias a Dios ya, decimos que se logró el objetivo primordial, que era abrirlo, lamentablemente con un grupo de niños muy pequeños, hay un espacio grandísimo, vacío, y hay muchos niños que necesitan ese servicio. Es parte de lo que estamos empeñados en que venga el director ejecutivo, perdón, el presidente de Limas, para que él nos dé explicaciones de por qué razón tenemos eso tan despoblado, cuando en realidad la población que necesita es mucha. Por esa razón están esperando la presencia del presidente ejecutivo del Instituto Mixo de Ayuda Social, Emilio Arias, para que les brinde una explicación al respecto, porque les indicaron que no pueden ingresar más pequeños. Ellos hablan, al menos a nivel de mandos medios, con lo que nosotros nos comunicamos, hablan de una cuestión presupuestaria y de una política de que no deben ingresarse muchos niños en esos centros, pero eso no tiene sentido, si es que los niños lo necesitan y el cantor lo necesita, y está ahí, la inversión se hizo, la municipalidad puso su parte, FODESAD puso su parte, IMAS es el que ahora le toca a la parte final, y ahí por eso queremos pedirle a él que nos explique, que nos dé razones, a ver si nos convence, porque de momento nadie nos ha convencido. Según la jerarca municipal, muchos pequeños que tenían en la lista, al parecer, están en otro centro que no es municipal. Nos cuestionamos, ¿qué fue lo que pasó? Si al principio sí se nos había hablado de más gente, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una medida ahí intermedia que nosotros esperamos que el director ejecutivo nos pueda, o el presidente ejecutivo más bien, nos pueda explicar qué fue lo que pasó, porque de toda la lista que nosotros mandamos de niños, que aquí, Buena Ventanilla, donde se usó más todos los que tenían en Limas por sus proyectos, eran muchos niños, y al final de cuentas, supimos que cogieron una gran cantidad de esos niños y los metieron en otro hogar, que no es el de la municipalidad, y que ese supuestamente, no, supuestamente no, que ese lo está financiando el IMAS. Tememos en algún momento que los niños que teníamos nosotros aquí los pasaran para otro lugar. Tampoco realizan la inauguración del SECUDY, pues están esperando la presencia del jerarca de Limas. Sin embargo, se esperaba para el 22 de junio, pero no se concretó la visita y ahora no saben hasta cuándo será. Porque nosotros no sabemos, ya como la cuarta vez que nos han dicho que se iba a venir, y por último dijeron que de no ser un jueves no podía venir, porque por sus múltiples ocupaciones los jueves para él son imposibles de asistir. Entonces le hemos acondicionado jueves y hemos llamado y tentativamente nos han dicho que sí, y entonces pensamos, ya no podemos hablar de una inauguración, pero podemos hablar de una celebración por haber tenido ese lugar ahí, para que el señor presidente ejecutivo esté ahí, para que los funcionarios municipales, para que la gente, los periodistas, para que todo el mundo llegue ahí y pueda ver las instalaciones. En la vicealcaldía indican que hay muchas dudas, que esperan que el presidente de Limas las aclare.